Hola mi gente, ¿recibieron pagos adelantados del crédito tributario en el 2021 para sus hijos? ¿Se lo tendrán que regresar al gobierno en parte en el total? Quédense conmigo y les diré todo lo habido y por haber sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nailea, soy una profesional financiera y preparadora de impuestos. Espero poder darle en este video hoy toda la información que necesitan sobre el crédito tributario avanzado que recibió en el 2021 para sus hijos. ¿Cuál es el monto de crédito tributario para hijos que recibió en el 2021? Si recibió $300 al mes, eso fue para sus hijos de 0 a 6 años. De 7 a 17 años, recibió $250 por mes de julio a diciembre de 2021. Si acaso recibió menos de esos totales por hijo, sería por la cantidad de impuestos de sus ingresos en el 2020. El IRS usó sus impuestos de 2020 para determinar el pago que iba a recibir en el 2021. Si acaso no tenía los impuestos de 2020, usó el impuesto de 2019. Si acaso usted entregó los impuestos del 2020 tarde en el 2021, el IRS recalculó su pago y empezó a pagarle dependiendo de ese monto. Para el año fiscal 2021, el crédito tributario por hijo subió de $2,000 a $3,600 por niños de 6 a 0 años o a $3,000 para los niños de 7 a 17. Pero no cuenten con que eso se quede igual. Está estimado que el IRS va a reducir ese crédito de nuevo en el 2022 a $2,000 al año. ¿Cómo se recibieron los pagos en el 2021? ¿Se recibieron por depósito directo o por cheque? Si acaso usted recibió sus pagos por cheque y prefiere recibirlos por depósito directo, vaya al IRS.gov. Le voy a dar un link en la información de por debajo del video para que le pueda dar la información suya de su cuenta bancaria al IRS. Y de ahora en adelante va a recibir los montos por depósito directo. ¿Qué sucede si usted reclama un hijo en el año 2021 pero no lo había declarado en el 2020? En el 2021 de sus impuestos va entonces a recibir el crédito total que es debido para el año. Si lo reverso es la verdad y tuvo un hijo declarado en sus impuestos en el 2020 pero no lo va a declarar en el 2021, puede ser que tenga que devolver en parte o en el total esa cantidad. ¿Cómo se sabe si vas a tener que regresarle el dinero al IRS? Puede ser que no le tengan que regresar el dinero al IRS. Si clasifican para la protección de pago descrita del IRS, no tendrán que regresar el dinero. Si no clasifica para la protección de pago, deberá de declarar ese monto adicional como impuestos en su impuesto de 2021. Esto lo que hará es reducirá la cantidad de monto de su reembolso o le aumentará la cantidad que le debe al IRS. No clasificará para la protección de pago si su ingreso bruto ajustado o AGI está sobre los montos siguientes. Los montos son los siguientes. $120,000 si declara casado o presenta una declaración conjunta o la presenta como viudo o viudo clasificado. $100,000 si presenta como cabeza de familia o $80,000 si es soltero o presenta como separado. La buena noticia es que la mayoría de las personas van a recibir alguna protección de pago si acaso recibieron más de lo debido en el 2021. ¿Qué sucede si usted tiene un pago adiudado con el IRS este año? No se preocupe, el IRS rutinariamente trabaja con las personas individuales para hacer un plan de pago y no es igual a cualquier otro plan de pago que se hace con el IRS. Gracias por estar conmigo hoy. Espero que la información fue útil y espero poder darle más información sobre las finanzas y los impuestos. Si le gustó el video dale un like y déjame un comentario, unas preguntas, lo que sea que quiera ver en videos en un futuro y espero informarle más muy pronto. Muchas gracias, que pasen un lindo día.